En todas las encuestas sale el movimiento del socialismo de primero. Nosotros el primero de febrero, en la reunión que hubo aquí en el comité, pusimos nuestras candidaturas en blanco por Bolivia, todo por Bolivia. No estamos nosotros en busca del poder para gobernar como los viejos políticos, estamos para cambiar y transformar un país. Esto nos obliga a pedirle al comité que pueda convocar urgentemente a una reunión para que nosotros, los que estamos yendo de candidato y los que asistimos a la reunión, le demos una respuesta al pueblo boliviano, le demos la tranquilidad al pueblo boliviano, si no, ¿para qué estuvo la lucha? ¿Para qué paramos 21 días? ¿Para qué arriesgamos todos los bolivianos nuestras vidas? Si peleamos fue por la juventud, fue por nuestros hijos, fue por otra Bolivia. Y lo dijimos y lo volvemos a repetir en las veces que sean necesarias. Si nosotros hemos puesto la candidatura en blanco, la vamos a poner las veces que sean necesarias por Bolivia. Pero sentémonos y hagamos una sola candidatura para enfrentar esto que fue la lucha que tuvimos los bolivianos. Enfrentar a ese que sacamos todos los bolivianos por democracia, por principios, por libertad. No podemos permitir que sigamos todos los bolivianos con el Jesús en la boca, porque las encuestas, si bien están manipuladas, le dan aún más excusa al movimiento del socialismo para aprobar esa senaturía en la que está el expresidente Evo Morales. También le dan la excusa clara para querer volver al país y buscar convulsionarlo. No lo hagamos, no lo permitamos. Aquí tenemos la solución en nuestras manos. Lo dijimos desde el primer día que convocó este glorioso comité de esa reunión. Ponemos nuestras candidaturas en blanco por Bolivia. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a bajar solamente porque otros candidatos sumen. Vamos a bajarnos para que todos apoyemos una sola candidatura. hagámoslo por Bolivia y es lo que Bolivia está pidiendo. Sentémonos en una mesa, pero lo dijimos la primera vez y ahora vamos a ser más tajantes. Que esté la prensa presente. No vamos a asistir a una reunión donde sigamos reuniéndonos entre cuatro palestras. Que se sepa públicamente quiénes están dispuestos a dar todo por Bolivia y quiénes están dispuestos solamente a pelear por estar sentados en el Palacio de Justicia. Ahí mismo digo justicia porque es la justicia la que está manejando perfectamente esto a través del mismo gobierno. Hasta ahora tenemos nosotros los culpables y se están sentando los precedentes de lo que hicieron el fraude electoral. No tenemos, tenemos una dictadura campante que sigue libre y que hasta ahora tenemos nosotros a los culpables. Con dos o tres detenidos, ¿dónde está el que liderizó este fraude grande para los bolivianos? Ahí está, tranquilo, aquí al lado y está buscando cómo volver al país, buscando excusas totalmente manipuladas. Con complicidad de muchos de los que están ahí candidateando y no podemos permitirlo. Nosotros tenemos un compromiso por Bolivia. No estamos tras del poder para hacer más de lo mismo. Estamos para gobernar un país, pero distinto para la juventud, para la gente que quiere un cambio. Para que no haya abuso de poder. Y bajo esa premisa y ese principio que tenemos claro es que ponemos nuevamente la candidatura en blanco. Y espero que todos los candidatos que asistieron a la reunión el primero de febrero vengan con la misma convicción. Pero con la prensa presente y que Bolivia entera sepa quién quiere hacer algo por Bolivia y quién está dispuesto solamente a quedarse por capricho o tener uno o cuantos parlamentarios. ¿Para cuándo sigue esta reunión, Roberto? Estamos solicitándole a lo antes posible, como dice la carta, pidiéndole a nuestro comité pueda convocar a los que asistieron el primero de febrero lo antes posible. Necesitamos antes de que el tribunal saque esa senaturía legitimizada. O sea, no podemos hacerlo. Necesitamos nosotros darle certidumbre al pueblo boliviano. Si el pueblo se ha olvidado de que el movimiento socialismo es el que ha designado a la mayoría de los miembros del tribunal electoral, ¿qué garantías tiene el pueblo boliviano? Sigue el más gobernando este país. Entonces, sentémonos en una mesa, hagámoslo por Bolivia, hagámoslo por los bolivianos, hagámoslo por nuestra juventud, que después de muchos años salió a las calles. Hagámoslo por ellos, que queremos un nuevo país, hagámoslo por nuestros hijos. No lo hagamos solamente por unos cuantos que están en un partido político. ¿Qué señales da el hecho de que el presidente del tribunal supremo electoral no aclare la candidatura? Lamentablemente es lo que tienen incertidumbre al pueblo boliviano. Van saliendo las candidaturas que son aprobadas y siguen aquellas que están buscando ser generadas como ansiedad al pueblo boliviano. Están desesperados, están desesperados porque saben que hay un pueblo esperando que se haga algo. Pero tienen también una mayoría dentro del tribunal electoral, designada por el movimiento del socialismo, que obviamente se las está jugando por su caudillo y ese es el caudillo que está viniendo. Nosotros no podemos permitir, por eso le pedimos al comité convoque inmediatamente a quienes podemos realmente darle la paz a los bolivianos.